Café Express presenta Café de Noche por Universal 970 AM Música, información, entrevistas y mucho más Café de Noche, la forma más divertida de tomar un buen café Y muy bien señores, llegó el fin de semana, llegó el viernes Bienvenidos todos a Café de Noche cuando pasan las 22 horas por Universal Y tenemos el estudio lleno, lleno, nutrido Y para qué les vamos a acomodar Vamos a mediarlos Porque estaban muy entusiasmados hablando Pero están con nosotros Ángela Perrone y Algorocito ¿Cómo están? Buenas noches Muy bien, ¿y usted? Muy bien, gracias Ángela, ¿cómo andas? Yo feliz como siempre de estar acá De compartir esta pasión Con el compañero crítico de cine Y contigo que sos el maestro En un barbón Saca un video en un segundo Es impresionante Son años y es carrera Como dicen en el teatro Son tacos gastados Tacos gastados Bueno, pero hablando de video Estaban hablando fuera del micrófono de tecnologías Porque tuviste un drama tecnológico anoche Yo tengo muchos dramas tecnológicos A ver, ¿cuál fue el drama tecnológico de Ángela Perrone? Y yo tengo todas las buenas intenciones Y me apasiona la tecnología Pero hoy quise bajar unos videos de YouTube Hasta ahí bárbaro Cuando lo pongo en la computadora Bárbaro, cuando lo voy a llevar Para grabar en un DVD No me reproducía en el aparato En el DVD O sea que el formato se ve que estaba mal Basta un detalle Para que era la una y media de la mañana Y yo seguía insistiendo ¿Cómo hacerlo? Me probé No sé cuánto formato ¿Cuánto DVD quemé? Hoy tengo que salir a comprar ¿Y por qué lo querés seguir viendo en el DVD? Y no en la computadora nomás ¿Viste que ahora? Esa es la diferencia entre el hombre y la mujer Ahí tenemos una gran diferencia A ver, pero ¿cuál es? Ahí está La mujer Pensá en esto Las mujeres Somos tremendamente más caprichosas Más empeñosas en un objetivo A la manera nuestra Y también disfrutamos el proceso El hombre no disfruta el proceso El hombre lo que quiere es el objetivo Entonces el hombre piensa ¿Para qué me voy a molestar en esto Si yo lo puedo mirar desde la computadora? Claro, pero mira ¿Vos lo querés ver en pantalla grande? Sí, en la tele Bueno, perfecto ¿Un cable HDMI? Sí ¿Vos tenés en la laptop? Lo tengo Un cable HDMI de la laptop a la tele Chao Esa es la mentalidad masculina Y además Vas al selector Así ponés HDMI 1 o 2 Donde lo hayan enchufado Y ya está pronto Y ya está Incluso el sonido Que puede ser otra preocupación tuya Deja de salir por la computadora Te va a salir por la tele Y es mucho mejor Obvio Si lo tenés conectado A algún parlante grande Te va a salir por ahí O sea, te ahorrás todo ese trabajo Y todas esas horas Tenés razón Con un cable Salvo Salvo Esa diferencia que te digo Ariel, es increíble Por eso es tan difícil a veces Sostener vínculos de pareja Estables Y que se acepten esas diferencias Porque lo que parece ilógico Lo que nadie entiende Es que en una mujer Se disfruta el desafío Del proceso Es decir Lo que yo quería No era verlo en el DVD Era lograr aprender Cómo verlo en el DVD Y el hombre no disfruta De ese proceso Quiere el resultado Si el resultado es el mismo En un lugar que en el otro ¿Por qué me voy a gastar la cabeza? Mirá Esa es una razón Por la cual Cuando las mujeres Empezamos a profundizar En los temas Y le preguntamos a la pareja Pero decime ¿Cuál es la razón? ¿Qué te mueves? ¡Nada! Y nosotros decimos ¿Cómo nada? No, nada Solo quería esto Y las mujeres No podemos aceptar Que hay una nada En la cabeza de alguien Porque las mujeres No tenemos nada Siempre tenemos algo En la cabeza Y algo que tiene mucho que ver Con el proceso Con cómo hacemos las cosas No lo que hacemos Cómo las hacemos Y al hombre Lo que le importa Es llegar al punto Y esto Es muy parecido En el sexo Es muy parecido En la convivencia Es muy parecido En varias áreas de la vida Por ejemplo En la convivencia Te dice Un típico De las parejas ¿Para qué pones esos almohadones Si no los usas de noche? Y porque son decorativos ¿Para qué ese trabajo De sacar todas las noches Los almohadones Y volverlos a poner? La verdad Es una gran verdad Porque en el hombre La mayoría Siempre hay minorías Pero en el hombre No tiene un objetivo Y en la mujer Sí Porque ese proceso Ya es gratificante Verlo Ponerlo Visualmente atractivo Y sacarlo Pero no te puedo creer ¿Vieron? Así es la mujer Arrancamos solamente Viva la diferencia Hablando Exactamente Una cosa increíble No, 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 no Y terminamos hablando Mirá ¿A qué nos llevó Un simple video De Zumba? ¿Viste? ¿A dónde nos lleva? Ahí está Una cosa increíble Bueno La vamos a tener Ángela En unos minutos Nada más Junto a nosotros Respondiendo a las preguntas Hoy, día viernes Hoy por ser viernes Tenemos Bueno Ángela Tenemos a Algorosito con el cine Estuvo viendo cine ¿Qué hizo? ¿Fue? ¿Tuvo varios muchos estrenos? ¿Va a tener hoy? En realidad Sorprendentemente Solamente hay dos películas nuevas Una en una sola sala Que es yo, Daniel Blake Se viene en el estreno argentino Donde solo se oí una vez Que ¿Y qué tal es? Eh Pongámoslo así Aparentemente costó 30 millones de dólares Y en Argentina Solamente recaudó Medio millón O sea que por ahora Tienen 29 millones Y medio de pérdida No deben estar muy felices Está un poquito mejor que eso Pero no mucho mejor Y lo otro también El hombre araña Que nos hablamos la semana pasada Nos ponemos al día Esta semana con Ese gran estreno Que en realidad Este No recaudó tanto como pensaba Mi villano favorito 3 hizo el doble Mira ¿Te acuerdas que te decía Que se iba a convertir En la película Más taquillera De este año? Sí O sea tiene que andar Muy pero muy cerca Superando a Rápidos y Furiosos Que se había venido con todo Qué increíble ¿no? Que es Que algo Llame tanto la atención Otros no Porque no No sé si les gusta después Pero que la gente La va a ver igual Bueno a mí me encanta O sea A mí me encantan los Minions Esta es mi villano favorito Creo que el problema que tiene Es que Han dejado los Minions Un poquito de lado Porque ahora los Minions Tienen película por separado Mi nieto por ejemplo Que tiene 5 años Fue a verla Y me criticó eso justamente Me dijo que no le había gustado Que era aburrida Porque le faltaban los Minions Bueno yo ahora En el programa de televisión La semana pasada Hicimos el comentario De la película Y yo salí en cámara Con la camiseta De los Minions Con el pantalón De pijama Lleno de Minions Y con el gorrito de Minions Haciendo el comentario De la película Pues soy fanático En serio Lo pueden buscar en Youtube Youtube.com DiagonalgorocitoTV Ahí van a ver el comentario No No podés Que tu niño Sea postactivo No se puede dudar No te preocupes Que es como lo dijo Cerati No te preocupes La gran frase De Gustavo Cerati Lo que para arriba Es excéntrico Para abajo es ridiculeo Depende de donde estás Es real Es este Como te van a tomar Básicamente soy ridículo Es lo que comentaste No Vamos a suponer Que sos excéntrico Ok Impresionante Excéntrico Por eso Por eso te quiere decir Un excéntrico Para arriba Es excéntrico Gustavo Cerati Yo tuve la suerte Que era el penúltimo Concierto De Sobasterio Mire Usted De donde lo vio Miami Claro Porque vos estabas allá Vieron dos conciertos O sea Hizo los dos en Miami Y después creo que fue a Venezuela Y ahí la quedó Pero el penúltimo concierto De ellos Lo pude ver en vivo Y ahí en primera fila Y me va a matar mi navidad actual Pero en ese momento Me comprometí Porque la novia Con la que estaba Que era de Nicaragua Nuestra canción preferida Era La ciudad de la furia Entonces yo llegué Tempranísimo Me perdí Y una de las cosas Que yo pensaba Porque lo hicieron En el American Airlines Y cuando uno va A la América Negra O Oeste Los partidos de básquetbol Siempre ponen esas cámaras Que la gente Le pide matrimonio Sí Exacto La kiss cam Entonces yo dije Bueno Voy a hacer eso Estábamos ahí En primera fila O sea Estiraba el brazo Y tocaba a Z Tiró unas púas Y nos quedamos Y nos quedamos con una ¿Mirá? Decían Soasterio Z Espectacular Pero La idea era Que me apuntaran Con la cámara O algo así Al final no me dieron pelota Los del estadio mismo Pero hablé con uno De los camarógrafos Que dijo Mira Si podés En esta canción Apuntame a mí Al final no pasó Pero le pedí Ahí Me arrodicé Y le di mi celular A una muchacha Que estaba ahí Y nos grabó El video Ya no lo tengo Porque si no me matan Ahí está sonando Mira Está sonando La versión nueva Porque Viste Para el Cirque du Soleil Se reeditó Todo el material de soda Donde Se utilizaron Grabaciones diferentes Incluso algunas tomas Que no habían quedado Cuando Se grabaron Originalmente Para los discos Se vuelven a tomar Y se escuchan Frases que no estaban Distintas Formas de cantar Alguna vueltita Está muy bueno Muy bueno Esto es una Una muestra Y ahora Ahí está el del hijo O el sobrino de Cerati Cantando Está el hijo De Benito Benito Que tiene una banda Y que se presentó Hace poco en Uruguay A mí no me termina De convencer Con las disculpas A Benito Que debe ser un gran tipo Pero no me termina De convencer aún Lo que hace Benito Cerati Más allá De que soy un profundo Admirador del padre Y tuve la oportunidad De estar como vos A un metro En un recital Pero yo estaba Del otro lado Estaba un metro De Gustavo Estaba ahí Después que me pasó De todo Siempre cuento la anécdota Porque fue un recital Muy divertido ese Pero terminé A un metro De Gustavo Cerati Viviendo la Para mí El mejor show Que he visto en mi vida De Soda Stereo A mí lo que no me gustó Es que Hay como Por lo menos Tres canciones conocidas Que no cantaron Y empezaron O sea En ese último concierto Digo Lo que pasa es que Ahí estaba él Como solista Ya No, no Esto era Soda Stereo Ah, era Soda Stereo Canción desconocida Soda Stereo No, eso es lo más curioso Digo Hay que hacer fuerza O sea Yo soy fanático De Soda Stereo Y hay que hacer fuerza Para no conocer esas canciones Pero cantaban Las desconocidas Pero no entiendo ¿Cuál? De que no me acuerdo Son tan desconocidas Que no te las puedo decir Pero ¿Cuál son esas? Mirá los lados B Pero vamos al revés ¿Cuáles fueron Las tres canciones Conocidas Que te faltaron En ese recital? Una fue y yo usó Mi cabeza como un robot ¿La otra? Ah, no Fue hace como siete años Pero Haga memoria Haga memoria Grosito Fuerza Tendrá que pensar Nos quedamos con las ganas Pero estábamos esperando Un par de canciones Y no vinieron Este Me agarraste Pero no me acuerdo Pero A ver A ver Yo le voy a A decir algunas A ver usted Tíreme A ver Por ejemplo ¿Sabes como que lo que me confundo? Porque después me compré El DVD de la gira Y todas esas canciones Estaban Porque yo creo que la cantaron Zoom Zoom Ajino que sí Zoom Vita En primavera cero No la cantaron Primavera cero Un misino en mi placar ¿La cantaron? Esa creo que sí Te hacen falta vitaminas Sí Sobredosis de TV Sí, esa la cantan siempre juntas Telarañas Telarañas Esa es más desconocida Sí, esa es una que probablemente cantaron Porque no la conozco Signos Sí Signos Si no fuera por Sí, digo Sí Prófugos Prófugos Eso me suena Que no sé Persiana Americana Sí Nada Personal Sí Juego de Seducción Sí Imágenes retro Esa es Ella no la conozco Jet Set Jet Set Ya no me acuerdo Jet Set Yo solo quiero ser del Jet Set Estoy a su lado Esa es una de las desconocidas En la ciudad de la furia En la ciudad de la furia Ah, ya sí El rito El rito Otra vez conocida El cuerpo del delito Otra vez conocida Dietético Pero no ves, hay un montón de desconocidas Yo no puedo cantar esas canciones De música ligera Esa está, sí Clásico Danza rota Esa danza rota la cantaron y no la conozco Es uno de los títulos que... Cuando pasa el temblor Sí No, cuando pasa el temblor tampoco la cantaron Tampoco la cantaron Corazón delator Eso no la conozco Afrodisíacos Tampoco la conozco Usted no conoce nada Cantate afrodisíacos No, afrodisíacos Bailando hasta cambiar la piel Pero claro No, no, no Usted es capaz que no sé esto Usted no conoce Soy un mal cuantito de su asteria Claro, no, no Que va que sí Que lo hicieron cuando pasa el temblor Corazón delator Por ejemplo Te vasco Claro, digo Corazón delator Vamos, vamos Para que le erré Hice mal el click Ahí Corazón delator Por ejemplo A ver si tenemos Al corazón delator Ahí un poquito Como para Que esa no pedía que la desconocida quisiera si no, la gente la conozco bueno, ahí va Corazón de la Torre Soda otra que usted no conoció Dietético ¿dónde está Dietético? Errito también es un temazo ahora si lo tenemos ahí mientras busco Dietético Dietético estoy buscando ¿podés si adelanto un poco Errito? Dietético es más de la primera época es bueno, Telaraña que tu hijo no la conocía otra vuelta tiene empezá a cantar empezá a cantar esta es la intro para los locutores esta es la intro, claro porque ahí vamos diciendo todo ahí va a entrar, mirá debemos tomar el antinoto para romper con la rigidez con la rigidez vivo como un sonámbulo ¿qué? buscando pliegues en la pared con telaraña pero no, no a ustedes le falta historia le falta historia a ustedes, le falta historia yo era muy chico cuando yo estaba no, no, no pero digo me encanta pero la mayoría de las canciones las cantó de memoria están en la cancionada bueno, Telaraña a su lado hay un montón esto que arrancaba en algún momento lo usamos como cortina también de de Ángela el juego de seducción el juego de seducción claro usábamos como cortina de Ángela este tema de Soda ¿no? sí, me acuerdo que tiene toda la intro y por ahí arranca con una guitarra que cuando yo lo vi la guitarra se responde a sí misma a través de un efecto obviamente es impresionante era impresionante ver en vivo este tema por eso porque él tocaba la frase y la guitarra se autorrespondía ahí en el comienzo ahí va para escucharle se va a dar cuenta veo que vuelve hay una respuesta de la guitarra hace ta ta tam ta ta tam el segundo ta ta tam es la respuesta pero es un eco o lo toca de nuevo ¿eh? es tipo un eco o lo toca de nuevo no, no, no es un eco es un eco no, no fue de las cosas muy llamativas que al estar tan cerca uno podía ver el uso que hacía los efectos y todo tiene un rack de efectos detrás de la guitarra era impresionante es increíble es increíble mirán que terminamos terminamos hablando no, no, no no se puede creer no, no, no terminamos hablando de Soda Stereo haciendo hasta una remake de grandes momentos de Soda Stereo porque algo Rosito no conocía parte de la historia de Soda Stereo me tenés que poner al día no, no agarre el próximo programa Chal García allá atrás está el disco de vinilo agárrelo acá tiene una bandeja se pone los auriculares y no se me va no se me va hasta que no escuche todo el disco de los dos están los dos el primero y el segundo lo voy a buscar pero bueno vamos a la música porque ya se van a abrir los espacios hoy tenemos más cortito el programa porque a las 23 llega Noches Parejas para los solos y solas para los que están ahí y andan buscando compañía tenemos Noches Parejas hoy en la segunda hora del café de noche así que bueno vamos a la música y ya que estamos ¿Tiene que ser Parejas Estable o Amantes también se puede? No Parejas Estable lógicamente lógicamente y más ahora que el fin de semana ¿Usted quiere entonces recordar aunque duerma afuera hoy el momento de la ciudad de la furia? No 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 mi amor No Qué miedoso que se te escuchan Me olvidé de esa canción La música Noches Trío Exactamente Yo creo que le voy a decir a Lucía ahora que ya deben de estar por caer a Lucía que que se lo plantee que lo plantee al tema que no sé si adelantárselo a la gente pero estábamos hablando de los cambios que ha tenido la gente en cuanto a algunas costumbres porque los viejos y queridos moteles alojamiento por ejemplo no tienen el éxito que tenían hace un tiempo atrás ahí está el tema Si yo no hace un tiempo atrás pero en algún lugar hay que hacerlo digo tenés que caer Bueno Es que hay mejores opciones esto es como la televisión ahora y el cable Exacto No había cable entonces era todo la televisión la gente publicitaba en la televisión ahora hay más opciones y evidentemente ya se disminuyen las posibilidades de cada uno tenés que competir ahí Claro pero cuando yo pienso en hotel alojamiento yo pienso en que me voy a sacar las ganas y estoy dicho mal y pronto a mí por ejemplo me ha pasado que voy a hoteles más importantes el hotel Uruguay por ejemplo no para hacerle el chivo pero No ¿Sabés lo que? Te piden que los dos tengan la cédula y tenés que dejar una tarjeta de crédito ahí y te cobran un ojo y están a la vuelta de lo que yo iba digo pero es una bobada hacer eso el romantísimo no es parte de tu vida en los momentos que he ido a esos lugares ay Dios mío no 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 ¿Estamos de acuerdo en lo que yo decía antes? Vamos a terminar el problema es el objetivo no el proceso claro exactamente si se cumple el objetivo ¿para qué vamos a gastar tanto? Me parece que vamos a terminar todos en cana vamos a terminar todos en cana en cualquier momento como va la cosa como va la cosa así bueno señores tenemos que ir completando este bloque nos vamos a la pausa muy pero muy breve y a la vuelta próximo bloque los dos Ángela Perrone Algorosito Algorosito Ángela Perrone estarán junto a nosotros en esta edición especialísima de Café de Noche porque es viernes porque es fin de semana porque se vive diferente aquí en Universal 970 AM ¿Con qué? ¿No vas a suscribirte?